Estabamos allá donde mi abuela, toda la familia y como a las ocho y media me mandaron a traer unas naranjas. ¿De qué hora? ¿Ocho y media de qué hora? ¿De día a noche? De la noche. Y me vine y entré y cuando abrí la refri estaba sacando las naranjas, me jaló. ¿Quién te jaló? Erlio, ese hombre que anda ahí. ¿Cómo sabías que era? Porque yo lo conozco, yo ya lo había visto. ¿A dónde lo había visto? En las redes sociales y en la televisión. Y me jaló de la bufanda y me botó que se me venga aquí encima. ¿A dónde fue eso? ¿En la cocina? En la cocina, estaba en la cocina yo. ¿Y en ese momento que él te jala, qué hiciste vos? Gritar, porque pude gritar. Y escucharon a la gente. ¿Pero en ese momento no sabías que era de salirlo? No, es que yo tenía los ojos cerrados porque yo tenía miedo. ¿Lo tenía cerrado? Y yo los abrí los ojos. Ajá. Y lo miré. ¿Cuándo lo viste él no te habló? ¿No te dijo una sola palabra? No, él estaba como enojado, no sé. ¿Y en qué momento lo viste vos? ¿Cuándo él te jala? Es que cuando él me jala yo estaba de espalda. Ajá. Y él me bota y cuando él se me engancha yo lo miro. ¿Cuándo te botó? Sí, cuando él me botó y se me engancha arriba yo lo miré. ¿Cómo lo podés describir vos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Era un hombre alto. No era moreno, tampoco era blanco. Tenía pelo y se veía así. Cuando vos nos hablaste de que él se te engancha encima, ¿vos sentiste que él quiso abusar de vos? Sí, él me tocó. ¿Qué hizo él? Me tocó las piernas y me quería romper la camisa. ¿Y qué te decía? Nada, solo me olía. Andaba en una camisa roja y un bolso azul. ¿Y el pantalón? No, no me existía, no me acuerdo. Cuando yo grité mi papá vino, corriendo rápido. Y cuando él ya viene por aquí, él ya estaba afuera. Porque cuando él viene, abre la puerta y se escucha.